Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel. Contra el Kim Ki acabaron empate a dos, hizo que se adelantó pronto el equipo local en el 29 el visitante empato y en el 51 la segunda. Se puso 1-2 para luego en el 69 el equipo local volver a empatar. Este empate deja a ambos conjuntos, el equipo visitante el Kim Ki segundo con 54 puntos, lo mismo que el tercero, y a dos del liderato. Por su parte el equipo local se queda con 48 puntos y el cuarto clasificado tiene 53. Así que sus opciones para meterse en los playoffs de ascenso a primera división rusa se alejan un poco. Por su parte el segundo tiene ahí sus opciones de ascenso directo. No vemos nuestro video futboleros, darle like, suscribiros, adiós. ¡Suscríbete!